Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En la jornada de ayer, mientras estaba cazando en la reserva de Mississippi, intenté un lance con un pavo al que estaba llamando con el reclamo. Apareció el pavo, intenté el lance y fallé. Entonces, desesperado, dejé de grabar. Pero cuando menos lo esperaba, salió volando un pavo nivel 3, conseguí hacer el lance y resultó ser un diamante melanítico. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un pavo al que estoy llamando con el reclamo. Nos va contestando. Aparece el etiqueto que te vas a poner en medio. Nos contesta el pavo. A ver si lo localizamos con los rismáticos. No, está detrás de la vegetación. Lo tenemos ahí enfrente. Vamos a acercarnos un poco. A ver si podemos localizarlo. Seguimos con el reclamo llamándolo. Mientras nos vamos acercando, siglosamente. Vamos a ver. Si lo podemos localizar. Seguimos viendo. No localizamos nada. El pavo está ahí con la llamada de apareamiento. Mira, ahí viene volando, ahí viene volando. Vamos a coger el rifle. El 22. Voy a apuntar. A ver si puedo hacer el lance. Vaya, vaya. Sale volando. Nos ha visto. Sale volando. Vamos a disparar. Vaya, hemos fallado. Así que nada. Voy a dejar de grabar porque esto no ha podido ser. En fin. Pero cuando menos lo espera, salta la liebre. Mira, ahí viene volando. Un nivel 3. Un nivel 3. Un nivel 3. He puesto otra vez a grabar cuanto lo he visto. Vamos a ver. Se posa. Y disparamos. Animal muerto. Veamos otra vez el lance. Madre mía. Le hemos pegado. Creo que le hemos pegado en el alto del cuello. Y vamos a recogerlo. Pega un volantón. Pues nada, ese animal está muerto. Vaya, había dejado de grabar porque había fallado el lance. Y estaba un poquito ahí desesperado. Pero bueno, he visto volar este. He puesto automáticamente otra vez a grabar el vídeo. Y veamos lo que es. Un diamante, un diamante. Un diamante melanítico. Madre mía. Yo tenía una hembra melanítica. Pero nunca había tenido un macho melanítico. Y menos diamante. La verdad es que es una preciosidad. Y qué pose más bonita tiene cuando le hemos dado el disparo. Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. He estado cazando por estos lagos de aquí. Anteriormente estaba cazando ahí al... A todo el oeste del mapa. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.